Entrás con 50 años, te vas con 25, amor. Pero pará. No, pará, 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 pará. Esa no la creo. Esto no puede ser, Clínica. No puede ser. Esto es lo que sube esta clínica a sus redes sociales. Se llama Estemed Istambul. A ver, pará, pará, esto. Pero míralo al señor cómo llegó. Sí. Y mirá cómo se fue. ¡Ah, George Clooney! George Clooney. No, no puede ser. Esto está armado. Chicos, posta que parece una joda, pero no. Les hacen mil y una intervenciones a estas personas que no van solo para afinarme un poquito la nariz. Este era más bonito antes, te digo. Era fachero el chico. No, pero esta señora, mirá, tiene cuánto, 20 años en la foto nueva. Tal cual, se convirtió en una supermodelo. Este Med Istambul tiene... No, esta no la creo. La capacidad de cambiarte la vida, chicos. No, no puede ser, no puede ser. Parece un chiste, la verdad. Pero bueno, ellos afirman que esto es real. Son pacientes verdaderos que han pasado por el quirófano y se han ido con el rostro de sus sueños. Yo tengo el Instagram, lo traje para que chumiemos el perfil. A ver. Vean la cantidad de seguidores que tienen. Tienen más de medio millón de seguidores. Yo quisiera hablar con esta gente a ver si es real. Vamos a tener que buscar un traductor. Quiero ver el perfil. Este Med Istambul. Empezá a bajar, a bajar y abriste cualquier publicación. Mira, a mí me gustaría que abra... Esa te da un poquito de impresión, ¿no? ¿A este qué le pasó? No, a ese se apretó la nariz cuando una nariz de calamardo. Claro, ¿qué le pasó a este sujeto? Y viste que los turcos tienen... Mira, fíjate de entrar, le digo a la producción... Ah, te van afinando la nariz. Pará, pará, dejame ver esto, porque me interesa. Este... Te amasan la nariz, chico. Sí, pero ¿eso cuánto dura? Porque eso es una... ¿Cómo se llama cuando...? Mira, tenés la rinomodelación o tenés la rinoplastía según lo que tengas que intervenir, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien, le quedo clarita. Divina. Pero sí, cuando hacen una rinoplastía, van aplastando de a poquito, le van dando cierta forma. Pero eso no es rinomodelación. Aparte de limar el huesito, todo eso, lo van aplastando y lo van modelando de alguna forma. Mira, producción, metete a esta foto que te voy a indicar, cerrame esa publicación. Vamos con otra vez. Que te voy a mostrar y te voy a leer lo que describe esta gente que le ha hecho, ¿no? Porque en la descripción... A ver si podemos cerrar esa publicación, ahí con la crucecita. Y yo le... Mira, bajá un poquito. La que está ahí a la izquierda, ese hombre que hasta pelo se puso. Ah, ese. Abrime esa publicación. Eso no puede ser verdad. Y yo te voy a leer lo que dice ahí. ¿Qué dice? A ver. Dice que esta persona se ha hecho un lifting facial, levantamiento de cuello, plefaroplastia inferior de párpado, plefaroplastia superior, eliminación de grasa bucal, rinoplastia, procedimientos de trasplante de cabello. Sí. En nuestro paciente Michael. Así se llama. Pero hasta barba candado le pusieron. Es una cosa increíble. Increíble. No olvides contactarte con nuestro equipo de expertos para conocer los procedimientos más adecuados para ti y unirte a nuestra consulta gratuita en línea. Chicos, hagamos una consulta gratuita en línea. Podríamos hacer. Te lo pido. Lo llamamos y consultamos. Y ellos te ofrecerán, por ejemplo, te dicen, mira, vos sos así y nosotros te ofrecemos quedar más o menos así. No, pero no puede ser. Y que vos elijas. Otra cosa. Porque no puedo creer que cambie tanto. Pero esa fotografía, ¿cuánto tiempo después? Porque con todo eso, ¿dónde se quedan las cicatrices? No, claro. O sea, hay que deshincharse. Veamos alguna más, Clarita. Volvamos. Está habiendo una mujer ahí que también era impresionante. No sé si lo puedes mostrar la próxima. Si querés la mujer que tiene el turbante. Sigamos, sigamos. La del turbante. Mirá, mirá el perfil. También hay también el perfil. La del turbante. Mirá. Abrímela. Está como triste y de la nada directa para ir a las pasarelas. Te leo lo que dice la descripción. A ver. Nuestra amorosa y encantadora paciente Miss Dilek, después de dos años, está la foto después de dos años, cuando ya desinflamó la carita, de rinoplastía, lifting facial y cirugías de blefaroplastia. Esperó sus comentarios, dice. Para, yo el clurí es tremendo, lo tenemos acá atrás. No, 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 es tremendo, chicos. No, pero esta chica no hay que ver nada. Ella volvió a nacer, chicos. Miss Dilek volvió a nacer. No puede ser. Reencarnó en una odalisca. Claro. Aparte hasta el color de ojos te cambian. Todo. Sí, porque existe la pigmentación ahí para cambiarte el color. O si no, te pones unos lentes de contacto a los famosos musculenios mandando. Pero bueno, chicos, es impactante. Esto se ha vuelto muy viral en las redes sociales. La gente se mata de risa. No sabe. Es impactante. No sabe qué creer, si esto es real o no, si ha intervenido la inteligencia artificial. Es Villaruel. Ah, yo también pensé en un momento. Es Villaruel la vicepresidenta. Pero hasta te cambia los ojos, o sea. Todo, chicos. Bueno, esta, vos fíjate que no está tan distinta. No, esta sí. Es que es más jovencita ella, entonces no es tan impactante el cambio. Claro, me voy a decir algo. Son malos, ¿no? Porque suben unas fotos iniciales gravísimas. Acá vemos una mujer totalmente despeinada. Había necesidad de subir esas fotos. Claro, despeinada, exacto. No, esta chica, por nele, está... No, no está nada. Sofía, no seas mala. Mirá lo que es la cabina. Mira, esta chica que se ha aparecido, dice, les comparto el resultado quirúrgico de nuestra paciente Sanae. Le realizamos rinoplastía, cirugía de párpado inferior, cirugía de mandíbula, claro, para delinear más el corto de la cara. Ella se acercó a nosotros queriendo una cara más femenina. Delineación, balanceo, tren delantero. Todo, chicos, chapa y pintura. No, pero pará. Las modelos acá también cambian un montón y es medio parecido a la chica. He visto casos de modelos ciegas, que me llaman la atención. Alguna que le veo la cara, digo, sí, esta era la que yo me acordaba de la cara. Suponiendo que esto es cierto, porque nosotros nos reímos y decimos, bueno, para esto está trucado. Suponiendo que esto es cierto, ¿hasta dónde llega el límite, no, de las intervenciones? Con todo respeto, esto es para Turusú, que cambió este... Y bueno, pero es que así, es mucho el cambio. Bueno, pero acá, por ejemplo, la chica también más o menos tiene sus rasgos, pero los otros que son nada que ver. Porque esa es más jovencita. Yo me estoy entusiasmando, Clarita. Es tremendo. Como decía, ¿hasta dónde llega el límite de cambiarte completamente la cara a quedar irreconocible? No, por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, la señora que trajiste vos, es como un montón. A mí me mata la mujer despeinada, pobre, ¿para qué la ponen despeinada? La mujer despeinada, mirá. Ahí está, por decirlo, o sea, mirá, mirá lo que... Pero de abuelita a tía sexy, no sé. No, claro, es que no puede ser eso. Hay necesidad de subir esa foto totalmente despeinada. Y que te hacen el cuello todo. Se peinó. Y este hombre también. No, este es impactante. Este es impactante. Hay reducción de papada, chicos. Te golpea la puerta y te dice, me tenés que pagar, sí, sí, tomá. ¿O no? Imagínate que llegas a la... Este en cambio ya cambia, ¿no? Llegás a la casa total, vos decís, esta persona vivía conmigo, es raro. Y este chico... A ver, yo soy pro cirugías estéticas en el sentido de que, digo, la vida es una sola, si a vos realmente algo te acompleja y te hace feliz cambiarlo, limarte un poquito la nariz, que eso es a celos si tenés la chance. No, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero esto me parece que ya cruza cierta barrera de... Lo es muchísimo, es muchísimo. Ser otra persona directamente, no queda rastro del que fuiste. No, ¿y cómo te afecta eso? Porque... Yo duro que sea real, Clarita. Póstatelo de... Sí, yo también duro un poco. No, para mí es real, chicos. Hoy hay muchísima tecnología, ha avanzado, ha pasado, ha agigantado. Pero ¿cómo salí después de eso? Eso me llama la atención. Te harán todo en el mismo día. ¿Cómo será? No. Moretoneado, salí seguro, o sea, con la cara hinchada. Igual podríamos, a partir de esto que se ha generado, invitemos, qué sé yo, a Néstor Arraes, algún cirujano estético de confianza, que siempre le invitamos de AR. A ver si se puede hacer tanto. Oye, pará, ¿esto es real o es retucho? O es chamullo, porque sí. Que alguien que sepa nos diga. Para mí hay algo de chamullo acá. Hasta flequillo te pone, ¿no? Hay mucho filtro, le brilla el pelo, cambió el champú, todo está chico. O sea, mejoró el champú. Bueno, capaz que consiguió marido. Pasó el champú que vale como 6.000 pesos el botoncito así. Quizás es dentro del paquete, ¿viste? En el paquete está el asesoramiento capilar. Yo sigo con el champú que vale 250 pesos los 5 litros, ¿me entiendes? Hay que cambiar el champú también. Bueno, chicos, se han copado desde la producción. Ay, mira, a ver. Ay, la canción de Barbie lo pone, ¿no? ¿Es Charlotte Aniquia? No, no existe, no puede ser real. Aparte, hasta el color de los ojos. Es un montón, chicos. Rejuveneció como 30 años. 150 años, Clarita. Pero ha quedado tiesa. Ha quedado dura. ¿Y por qué tiene amarillo abajo? Ha quedado más dura que la realidad. Claro, le dicen, habla y dice... Esta chica todavía tiene lo amarillo, ¿viste? Sí, tal cual, quedan moretoncitos. Incluso creo que tiene algunos puntos todavía, incluso en la patita de gallo. Ay, no, nada que ver, chicos. Nada que ver. Nada que ver. Es un montón. El problema de esta mujer es que no hablo nunca más. Pero bueno, chicos, igual si esta mujer es feliz con eso, obvio. Bien por ella. No, acá la discusión está en si es real esto. Si es real y hasta dónde poner en riesgo tu salud y tu vida para meterte un quirófano y armarte de nuevo. Gracias. 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 Gracias.